Está grabando, ¿vale? Sí, dale. ¿El doctor Maritano se puede abrir? Vale, palanca aquí al mismo tiempo, mira. No tenemos ahí la... Ya, 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 ya. No, no, no. Alcúrate, hay que tirarle si no le va a hacer daño la cabeza, ¿eh? Escúchame, pilla te ve con la pata cabra, ¿eh? ¿La tienes ahí? ¿Tiene una de estas? Pues yo tengo uno aquí. Acabo de coger otro, me bien está. No sé si hay dos o no. A mí me han llamado de Parjana. Ya lo tenemos aquí con la famosa. No hay nada, pues entonces es este. ¿El jamalito dónde está? ¿El jamalito por qué dice que...? ¿El jamalito por qué dice que...? ¿El jamalito por qué dice que no? No, no, no. ¿Qué le hemos llamado de aquí? ¿Qué? ¿Eres tú? ¿Qué es el jamalito? Espete, 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 espete. Espete, espete, espete. ¡Espete, espete! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que está para que llevas la volación a barba. Nada, nada más que te padecí que está... ¿Sale? ¿Sale ya? Ya, 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 ya. Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Eso se ha dado más lento? Sí, 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 sí. A ver, tiene la pierna torcida a la pierna. He echado las manos. Cuidado, cuidado, cuidado con las piernas. Cuidado, cuidado. Aguantad la que va, aguantad la que va. Dame la cámara, dame la cámara. ¿Estás bien? Sí, vale. Un 300 dólares. Mira, que se pone de pie, se pone de pie. Ahora te llamo, ¿vale? Toma, te mata. Toma, tranquilo. Yo pensé que es el jabónito que me ha llamado el coche. Lo que ha sido tú. Lo que me ha llamado. Yo es que no he encontrado al otro lado. Sí, es que me has colgado en un momento. Y te estoy escuchando y te digo, muro, venía a entrar. Vamos, amigo. Venga, ahí está, amigo. Coge los muro, 5L4. Yo tengo, 4L. Tampoco está tan mal ahí. Venga. No, no está tan mal. No, no está tan mal. Venga, venga. Venga, vamos. Que se quita el rojo, ahora rápido. ¿Qué? ¿Qué coña? No, no mira más, ¿no? No, no mira más, pues. Aguantad la que yo, aguantad la que yo, no le mirad yo, no va a nada. Ah, empalaba esto ya, ¿no? Venga, venga. Venga, fíjese. Esto es de por allá, ¿no? No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.